Pastor, ¿Nosotros como cristianos celebramos la Navidad? Interesante pregunta la que nos hacen esta semana y que va de acuerdo a todas las festividades que se acercan en este mes de diciembre. Por ejemplo, me hacen la siguiente pregunta. Pastor, ¿Nosotros como cristianos celebramos la Navidad? Y créanme que dentro del cristianismo hay dos corrientes. Uno, que dice que celebrar la Navidad es pagano y que a Dios no le agrada. Y por consiguiente, muchos creyentes en sus hogares no ponen una luz, no ponen un pino, no celebran nada. Hay otro grupo de creyentes que dicen que sí, ponen un pino, adornan su casa de una manera tan bonita. Entonces, ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Y déjame decirle algo, la Biblia no dice que celebremos la Navidad, pero tampoco dice que no la celebremos. Es decir, la Biblia muchas veces nos da oportunidad de escoger y escoger lo bueno. Lo que sí es importante aclarar, por ejemplo, es que en esta Navidad celebramos algo, el nacimiento de Cristo. Pero quiero decirle algo, Jesús no nació un 25 de diciembre. Eso, la Biblia no dice la fecha de su nacimiento, pero está comprobado que no nació un 25 de diciembre. Ahora, ¿Qué celebramos, Pastor? Nosotros como cristianos, ¿Qué celebramos este 24 y 25 de diciembre? Celebramos, no una fecha de nacimiento, celebramos un acontecimiento. ¿Y cuál, cuál acontecimiento? Que nació el Hijo de Dios, nuestra esperanza, nuestro Salvador, el Redentor de nuestra vida. Isaías capítulo 7, verso 14 dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo y llamará a su nombre Emanuel. Emanuel, para aquellos que no lo saben, quiere decir Dios con nosotros. Ahora, el celebrar la Navidad no forma parte de nuestra doctrina cristiana. Pero yo creo que es un buen tiempo para hablarle a todos del Señor. Si el celebrar la Navidad le aleja de Dios, por favor, no la celebre usted como cristiano. Pero si el celebrar la Navidad, usted la puede usar para hablar de Dios y que Dios sea glorificado, por favor, hágalo. Si usted no celebra la Navidad, pues no trate de convencer a otros que la celebren. Y si usted celebra la Navidad, pues no trate de convencer a todos que la celebren. Creo que es un tiempo de respetar cada posición. Pero lo que yo sí creo es que este tiempo es un tiempo donde la gente tiene un corazón receptivo. Donde podemos hablarles del Señor. Donde podemos decirle la intención de Dios al hacer que su Hijo naciera en este mundo. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos salvos. Es decir, la Navidad o este tiempo no debe de ser un tiempo de contienda entre los cristianos. Lo que sí queremos proclamar esta Navidad es que nació un Salvador. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 2, versos 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Imagínense qué nuevas de gran gozo que nació el Salvador. Por eso la gente prende luces, pone un pino, hay alegría. ¿Por qué? Porque es un día de gran gozo. Y como ya se lo dije, no celebramos una fecha de un nacimiento. Porque Jesús no nació un 25 de diciembre. ¿Pero qué celebramos? Celebramos el acontecimiento de que Jesús nació. Así como el día de la resurrección. Celebramos el día de la resurrección. También celebramos un día que Cristo nació. Ese acontecimiento tan maravilloso. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora, muchos creyentes dicen, no pongas el pino porque es mal. Otros dicen, ponlo. Mire, yo le voy a decir algo. Yo creo que es muy importante. Uno debe de celebrar de acuerdo a cómo usted lo ve. Por ejemplo, yo creo que no es malo poner un pino. Poner luces en la casa. Porque vamos a celebrar un acontecimiento. Vamos a celebrar algo que sucedió. No sabemos si fue en diciembre, en enero, en febrero. Pero sucedió. Nació nuestro Salvador. Y hay que celebrarlo. Y hay que aprovechar que la gente tiene un corazón sensible para hablarles del Señor. Que esa noche, esa cena de Navidad, nosotros podamos hablar del Señor. Que al sentarnos a la mesa y poder compartir la cena. Nos den la oportunidad de hacer una oración. Y poder agradecerle a ese Dios maravilloso. Todo lo que Él ha hecho. No solamente por nosotros, sino por toda la familia. Y que nuestra familia empiece a ver la bendición de celebrar que Cristo ha nacido. Y más celebración tendremos cuando nazca en el corazón de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué debemos de cuidar en esta Navidad? Número uno, no embriagarse. Porque la Biblia dice, no se embriagueis con vino. El vino no puede estar en nuestra mesa. La cerveza no puede estar en nuestra mesa. Porque en nuestra mesa queremos honrar a Dios de todo corazón. También, como cristianos, si usted pone un pino no puede poner un nacimiento. ¿Por qué? Porque hemos dejado la idolatría. Todo eso a Dios no le agrada. ¿Qué más? ¿Qué más? Y esto es algo que yo quiero ser muy claro. Nosotros como cristianos no fomentamos la existencia de Santa Claus. ¿Por qué? Porque nosotros les decimos a nuestros hijos. Cuando tenemos la bendición de poder darles un regalo el 25 de diciembre. Nosotros les decimos que nuestro Dios, Cristo Jesús, es nuestro proveedor. Y que gracias a eso hemos podido bendecirles con un regalo. Por eso nosotros no fomentamos la existencia de Santa Claus. Nosotros le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Que nació en este mundo por nosotros. Murió por nosotros y resucitó por nosotros. Así es que si usted celebra la Navidad. Celébrelo dentro de los parámetros cristianos. Y sea feliz y bendiga a Dios. Y háblele a sus familiares y a sus amigos. De ese nacimiento glorioso que puede transformar vidas y corazones. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Felices fiestas. Bendiciones a cada uno de ustedes. Puedes enviarnos sus preguntas vía correo electrónico. O bien en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y de ahí. Jesús. Fiestas.